hola cómo están bienvenidos aquí a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo vamos en el día de hoy a decorar la habitación a darle ese color esa chispa que necesita espero que sea una bendición para ti el que nos estemos viendo hoy como lo es para mí así que si quieres ver este vídeo entretenerte siéntete ponte cómodo y comenzamos y para todas esas personitas nuevas yo soy jazmín meléndez suscríbete que te va a encantar este canal y te veo semanal con vídeos nuevos quiero comenzar dándole vida y color a esta habitación porque está muy aburrida después que terminamos con la navidad y una cama así de simplona como que no es comenzamos quiero utilizar este set de sabanas rosadito con flores muy bonito lo utilicé el año pasado y se los mostré ustedes lo agotaron pero voy a tratar de buscarle otro link y ponérselo aquí en la descripción es un set muy bonito de la línea ashley voy a ver si les consigo el mismo es rosadito con flores bien bien romántico así como se está utilizando ahora todo bien coquete y voy a comenzar colocándolo en las almohadas de decoración que siempre les he dicho que las almohadas de decoración yo no las utilizo para dormir porque son como bien gorditas bien tiesecitas y vamos a poner todo bien bonito con esas almohadas pero antes de quiero colocar este cuadro que lo tengo desde hace muchísimo tiempo es de mi otra casa lo utilizaba en la sala no sé si se acuerdan las que me siguen desde hace años y quise dar un toque bonito acá al techo de la cama y colocarlo acá así que antes de hacer la cama voy a colocar acá este cuadro que me emociona muchísimo colocarlo darle forma porque es como que un recordito de mi otra casa de mi otro estilo y el dorado a mí siempre me ha encantado así que vamos a colocar la cama yo la lavé todas las sabanitas y todo y la estaba acomodando más para el video que se vea todo bien estiradito a mí me encanta que la cama se vea bien bien estiradita y como hace muchísimo frío ahora mismo hemos tenido ya cuatro nevadas en esta semana tenemos que tener colchas súper gorditas acá en mi habitación entonces estoy utilizando esta colcha que siempre se las muestro y yo no sé si ustedes han visto en mis videos anteriores donde les muestro cómo arreglar una cama de esa en la vueltita voy a buscarle alguno en el que le explico bien y se lo dejaré en la descripción pero aquí puedes ver algunos de los métodos que yo utilizo muchísimo y es jalar esta esquinita y estirar todo bien todas las partecitas bien estiraditas y los puedes entrar con la mano o con el método de la cuchara que muchas veces les he mostrado y mientras vas haciéndolo recuerda ir entrando pedacitos y estirando para que todo quede bien bonito y ya hecho esto le damos un poquito de forma a la cama la parte de arriba no la voy a introducir así a ponerla bien estiradita todavía hasta que coloque todo lo que quiero colocar en la cama y también porque esa es la parte que jalamos para dormir de que ahí adentro nos metemos así que por ese ladito es que yo jalo esta de colocar dos almohadas al final esas son las almohadas que utilizamos para dormir y aquí está la corcha del set que estaba poniéndole las almohadas esta corcha es hermosa se puede utilizar de dos lados un lado tiene como líneas y el otro lado es el que a mí me gusta que es el de las florecitas y mientras lo estaba colocando estaba acabado de salir de la secadora pero me salió muy arrugado creo que lo dejé mucho rato en la secadora y pues no me gustan las arruguitas en la cama yo no sé si ustedes son como yo pero mientras aquí le da forma a mí me gusta así darle esa forma como de olas a la segunda corcha uy y esta idea de poner dos corchas chicas te deja los piecitos bien calientitos oye yo les digo corcha yo no sé como ustedes le dicen al cubre cama ¿verdad? nosotros les decimos corcha entonces dicho esto aquí coloco ya el pillow de decoración pero pues sí tuve que pasarle plancha de vapor empecé con la plancha regular pero la de vapor como que iba más rápido y yo no estaba grabando como que no tenía el tiempo para estar planchando con la otra el vapor es súper rápida, súper fácil mira nada más le pasaba y listo si necesitas una de estas planchitas te dejo el link acá abajito te voy a tratar de buscar la más económica porque la verdad que es un resuelve genial y ordené en Amazon este cubre cojines este pillowcase bien bonito, sencillito y me encantó también los encajes se veía romántico y siento que iba muy bien para esta decoración y esto es una forma muy fácil de no estar comprando siempre cojines así que el compra de cobertor es mejor no los lavé pero no te preocupes después del video y todo porque tenía como que prisa para terminarles antes de que se me vaya el sol los he hecho a lavar porque a mí me encanta cuando toda la cama huele súper rico a limpio, miren qué bonito van quedando y estos peluchitos que se los mostré en el video de compras miren qué lindo que les dije que uno es Alejandro y el otro soy yo qué romántico ahí está y llegó el momento emocionante de colocar el nuevo gavetero estuve bastante tiempo buscando qué gavetero sería el que yo quería para mi habitación llegó como en tres días me hizo tan feliz cuando lo vi porque era exactamente lo que quería exactamente igual que en las fotos y está hermoso esta es de la tienda Hermes esta tienda es preciosa tiene unas cosas muy modernas muy en temporada y siento que para cualquier tipo de estilos porque tú buscándole puedes ver que los estilos son completamente diferentes y muy bonitos y yo pues quería un gavetero blanco con dorado pero no simple, cuadrado, como que lo quería con diseños y ahí fue que encontré el mío hermoso, les pude conseguir un descuento que se los voy a dejar acá para que lo utilicen y el link directo al gavetero pero también pues a la tienda si así lo necesitas pero mira qué bonito se veía yo estaba nerviosa de que no se viera como las fotos pero mi amor, así llegó hermoso las piezas en dorada eran perfectas lindísimas puedes ver aquí qué bonitas están es un sueño ya me imagino yo poniendo mi cocina así con unas agarraderas así de bonitas fue bien fácil para Alejandro almarlo mira qué hermosa las instrucciones súper fáciles de seguir paso a paso Alejandro en segundos lo puso yo lo ayudé bastante porque sabe los esposos no hay que ponerlos a hacer todos nosotros también podemos y la verdad que me encantó el proceso las gavetas son bien amplias fácil de cerrar y queda hermoso pero ahora vamos a decorarlo quise llenar toda la habitación de Sherry Blossom es la flor que a mí más me encanta para esta temporada de empezar el año me fascina Sherry Blossom o tulipanes esas son mis flores favoritas así que busquen mi repertorio de flores saqué todas las Sherry Blossom que tengo y estas les voy a dejar el link abajo y con este jarrón de Target empecé a darle forma a este gavetero y mi nena me regaló esta velita de corazón tan bonita y quise ponerla en una esquinita y para que ella vea que es muy importante para mí todos los detallitos que ella hace para mí así que la voy a poner una esquinita acá en el gavetero y en el otro lado quiero poner estos candelabros dorados no creo que los encienda porque ya está el TV y eso no pero mira que bonito se ve combinado se ve romántico ay me encanta se ve bien bonito todo gonna stay in this moment gonna lay here on the grass I don't need to feel lonely I am finally home at last I don't mind being gone on adventures for a while no, no ahora nos movemos a esta mesita que está simple, aburridita y solo con Alexa estas lámparas son bien chéveres porque tienen el espacio para cargar el celular al ladito voy a colocar este jarróncito y les voy a poner más florecitas de la Cherry Blossom miren que bonito que romántica se ve también con el cubre cama así tan bonito de florecitas y esto siempre lo tengo un platito así parecido para poner mis prendas al lado cuando voy a dormir se me olvidan quitarmelas o algo pues ahí las dejo y coloqué una fotito mía y de mi mamá que había colocado el año pasado también pero me gusta mucho cómo se ve esa combinación y a tener a mi mamita ahí al lado en el otro lado que es la mesita de mi esposo no me gusta invadir mucho ese espacio porque le corresponde a él solo voy a poner una cajita para que él guarde sus cositas y este gnomo tan chulo después lo moví del lugar pero ahí le dejé su espacio para que él después ponga todo lo que quiera ahí arriba entonces el otro dressel voy a colocar este espejo el año pasado también lo coloqué ahí me gusta mucho colocar este espejo acá me gusta cómo se ve entonces quiero poner un jarrón este es de Target y voy a colocar más florecitas ay no pero si ustedes ven lo hermosa que se ve toda la habitación con estas flores tan bonitas me encanta cómo luce y estaré colocando este rey ¿verdad? o reina este pichoncito tan bonito blanco y dorado y este letrerito de San Valentín también le voy a dar como que ese toque para que no se pierda que estamos en esa temporada quise colocar una foto no lo iba a hacer pero dije sí ya que ya es mi foto de esta habitación así que moví todo lo coloqué ahí y díganme ustedes qué opinan qué creen saco la foto o lo dejo así voy a estar leyendo sus mensajes y de tener esta habitación así tan aburridita miren la transformación que hicimos se ve más colorida más romántica más bonita también quiero decirles que darle un toque de alfombra a nuestras habitaciones hace un gran cambio les dejo un link acá bajito y te gustó este video yo sé que sí que te encantó haber hecho esto conmigo te voy a dejar aquí en la descripción todos los links directo a lo que necesites de acá y recuerda pasarte por los otros videos de primavera de San Valentín que allí te puedes entretener muchísimo con muchas ideas que te tengo por muchos años y recuerda siempre regalarme un like si te gustó porque eso dice a YouTube que estamos haciendo un buen trabajo así que Jasmine Melendez se despide un beso gigante y que Dios te bendiga bye bye